¡No, Sue, no puedo! ¡Pero Sammy, no es para tanto! ¡No, no, no, no! ¿Por qué me apunté a esto? Solo será un segundo. ¡Bien! ¡Pero me daré la vuelta! ¡Como quieras! ¡Empecemos! ¡Eso es todo! Bueno, ahora ya puedes darte la vuelta. Una mitad es para ti y la otra para mí. ¡Ay! Sigo pensando que es un abuso de las Oreo. No puedo con que solo quede una galleta. ¿Sabes qué? Parece que descubrí cómo hacer una galleta Oreo que no da tanto miedo partir a la mitad. ¿Qué te parece? Eso significa, ¿puedo comerme tu mitad de la galleta también? Bueno, pero entonces nos pondremos a cocinar. ¡Hola, chicos! Hoy hemos decidido hacer algo muy rico. Vamos a hacer un gran pastel de Oreo de tres capas. ¡Ah! ¡Lo sabía! Ahora hay que hornearlo. Luego tendremos que esperar un millón de años. ¿Quién sabe cuándo podré probarlo? Vamos, Sammy. ¿Ves estas cajas? Son mezcla para pastel, así que no hay necesidad de usar un horno. Así es como se verá nuestro pastel. ¡Uy! ¡Es como una galleta gigante! ¡Estoy tan emocionada! Así que vamos a abrir la caja. ¡Qué conveniente! Tiene todo lo que necesitamos. Primero, este tazón con la base. Luego, el relleno. Y la capa superior. Y hasta el molde donde construiremos el pastel. Bueno, compañera, ¿empezamos? ¡Oh, sí! ¡Aquí vamos! Es tan fácil que no creerás lo que ven tus ojos. Primero, tenemos que mezclar el polvo de galleta con un poco de mantequilla derretida. ¡Pof! Con cuidado. Hay que vertir todo el contenido en el tazón así. ¡Aquí está la mantequilla, Sue! ¡Gracias! ¡Justo a tiempo! Así. Muy bien. Ahora es el momento de mezclarlo muy bien. Continúa, Sue. Empecemos a hacer el pastel. Pondremos la mezcla de chocolate en polvo y mantequilla en el molde y presionaremos un poco la mezcla con una espátula. Hay que hacerlo sin prisa y con todo el cuidado. ¿Ven? Así. Creo que ya sé qué es lo que sigue. Hay que poner la crema encima. Tienes razón, pero tenemos que prepararla primero. Vamos a mezclar nuestra crema en polvo con leche. Abrimos cuidadosamente la bolsita. ¿Por qué no usas tijeras, Sue? Gracias, Sammy. Siempre vas un paso adelante. Muy bien. Ahora vamos a verter el polvo en el tazón poco a poco, hasta el último grano. ¿No te olvidas de algo? ¡Gracias! 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 ¡No olviden pedirle a un adulto que les ayude con la batidora! ¡Ahora estamos listos para construir la segunda capa! ¿Sabías que alizo la crema como un profesional? ¡Me encantaría ver cómo trabaja un verdadero maestro! ¡Adelante! ¡Mira y aprende, Sue! ¡Genial! Tenemos una capa de pastel, una capa de crema y aquí viene el último toque. Vamos a tomar una pizca de migas de cacao y a espolvorear nuestra crema con él. Así. Traten de ser cuidadosos, chicos, y no hacer un desastre. ¿Y ahora podemos comer? No tan rápido, Sammy. El pastel tiene que reposar en la nevera durante al menos dos horas. Perdón, ¿qué? ¿Reposo? ¡Pero lo hice y ahora tengo que esperar! ¡Esto es tan injusto! Ay, Sammy, tenemos mucho trabajo que hacer, así que no tendrás tiempo de contar los segundos. ¿Qué quieres decir? Dijiste pastel de tres capas y ya hemos hecho las tres. ¡Qué slime tan ingenuo! Solo hemos hecho la primera capa del pastel. Acelerarás el proceso si haces lo mismo que hicimos. Todo se arruina sin mí. Usemos algo de magia culinaria para que todo salga bien. ¡Redoble! ¡Pap! ¡Me encanta este truco! Y aquí viene otro. Vamos a ponerlo todo junto. ¡Y tarán! El pastel está listo. ¡Te lo dije! ¡Pan comido! Sí, claro. Hemos estado trabajando en este truco durante dos horas. Muy bien. Eso. Estamos listos. Entonces, ¿ya puedo empezar o qué? ¡Acción! Ahora vamos a ponerlo todo junto. ¿Estuvo bien, Sammy? Bueno, podría estar mejor. Digo, no es tu primer truco. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Mezcla los primeros ingredientes y sigue el plan. Ay, está bien, está bien. Ya sé. Muy bien. Aquí vamos. Así. ¡Sammy! Sí, sigue mezclando. Ahora voy. ¡Ay, por favor, Sammy! Estamos tratando de grabar un truco. Muy bien. ¡Ya voy! ¡Ay! ¿Por cuánto tiempo tengo que batir esto? ¡Ay, Sue! ¡Deja de quejarte! ¡Has estado batiendo solo 20 minutos! ¿Sabes qué? Bate tú solo. ¿Alguna vez has visto a un verdadero camarógrafo usando una batidora? Entonces el camarógrafo tampoco comerá el pastel. Sugiero que olvidemos nuestros agravios y empecemos de nuevo. Mientras tanto, yo también hice mi pastel. Mientras nuestras capas de pastel se enfríen en la nevera, tenemos que preparar muchas cosas. El glaseado, el betún, las decoraciones de oro. ¡Ay, va a estar genial! Ahora, vayan a la nevera, mis dulzuras. ¿No? ¿Decidiste hacer otra capa? No, Sammy. Pero necesitamos algo para cubrir el pastel. ¡Ya sé! ¡Un glaseado! ¡Sí! ¡Haremos un glaseado de vainilla perfecto! En primer lugar, tenemos que verter la crema en un tazón, así. Luego, añadir un poco de azúcar en polvo. Necesitamos más. ¡Y más! ¡Y una pizca de vainilla para darle sabor! Ahora lo batiremos todo junto. Tienes razón, Sammy. Chicos, usen una batidora porque es bastante difícil hacerlo manualmente. Tenemos que batirlo hasta que se forme la crema batida. ¡Tengan cuidado! ¡Esto es tan hermoso, Sue! ¡Hipnotizante! ¡Muy bien, Susy! ¿Qué hacemos ahora? Ahora tenemos que batir esta crema de queso hasta que esté bien y suave. Chicos, recuerden que la batidora no es un juguete. No olviden tener mucho cuidado al usarla. ¡Oh! Mejor pídanle a un adulto que les ayude en esta fase. ¡Sue! ¡Tengo mucha hambre! ¿Cuándo va a estar listo nuestro pastel? Solo queda un poco, Sammy. Ya casi terminamos con el glaseado. Mientras Sue hace el glaseado, yo voy a buscar los pasteles. ¡Chicos! ¡Miren todas las capas! Finalmente vamos a construir un pastel. ¡Y voilà! ¡Sam! ¡Falta una capa! ¡Yo! ¡Le traje una capa a Pelusa! ¡Pensé que se merecía una! ¡Oh! ¡Está bien, Sammy! Recuerda que tienes que hacer la decoración con galletas. Susy, ¿alguna vez me he negado a hacer la decoración? ¡Especialmente la de Oreo! Ahora podemos empezar a poner la crema. ¡Guau! ¡Quedó tan bien! Esa es la consistencia que debe tener. Ahora ponemos el glaseado con cuidado sobre el pastel y lo extendemos uniformemente sobre la superficie. ¿Sabían que el eslogan de Oreo solía ser la galleta favorita de la leche? Pues también es la mía. Es un dato interesante, Sammy. En realidad, Oreo ha tenido cinco slogans diferentes a lo largo de la historia. Uno de ellos era, para el niño que todos llevamos dentro. ¡Guau! ¡Genial! ¡No sabía todo eso, Sue! Chicos, pueden poner todo el glaseado que quieran. Presionen like si les gusta mucho el glaseado. No se apresuren. Muevan suavemente esto y cúbranlo bien y ordenadamente así. ¡Chu! ¡Ay! ¡Ya no puedo esperar más! ¡Déjame terminar esto! ¡Mientras tú puedes hacer el betún! Suena como un plan. Me gusta tu entusiasmo. Así que estos son todos los ingredientes para el betún. Tenemos que calentar la crema espesa en el microondas durante un minuto. ¡Pop! ¡Listo! Tomamos algunas gotas de chocolate. ¡Uy, son tan lindas! Necesitas ayuda, Sue. Toma la mantequilla. ¿Qué hago con ella? ¡Berrítela! ¡Por supuesto! Mientras tanto, añadimos el chocolate a la crema espesa. ¡Ya está! ¡La mantequilla está lista! Gracias, ayudante. Vamos a verterla. Y ahora es el momento de remover. Empecemos desde fuera hacia adentro, todo alrededor, asegurándonos de que la mantequilla se mezcla también. ¡Wow, chicos! ¿Pueden ver eso? ¡Esta crema parece caramelo! ¡Impresionante! ¡Sí, Sue! ¡Esto es muy bonito! ¡Miren! ¡La consistencia de nuestro betún es simplemente perfecta! El siguiente paso es ponerlo en el pastel. ¡Exactamente! ¡Comencemos! Debemos poner con cuidado el betún a lo largo del borde del pastel usando una cuchara. Así. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡No es que a ti me se embetúen, Sue! Bueno, aquí está el resultado. ¡Sue! ¡Es hora de la magia de la confitería! ¡Bibidi, bobidi, suscríbidi! ¿Viste eso? Soy definitivamente el maestro de la decoración. ¡Wow, Sammy! ¡Hiciste un buen trabajo! ¡El pastel es tan hermoso! ¡El pastel es tan hermoso! ¡Susie, estoy listo para comer nuestro pastel! No tan rápido, vamos a hacer el té primero. ¡Tienes que estar bromeando! ¡He estado esperando tanto tiempo! ¿No puedes esperar solo cinco segundos más entonces? Estás jugando con fuego, Susan. Está bien, está bien. Aquí tienes, la pieza más grande para el slime más impaciente. ¡Por fin! ¡Llegó el momento! ¡Sí! Y aquí está tu tan esperada pieza. ¡Oh, es tan bonito que me da pena comérmelo! Pero de todos modos, voy a hacerlo. ¡Venme aquí, mi precioso! Eh, Sue, ¿qué es esta cosa que está en medio? ¿Ya se te olvidó? Añadimos algunas migajas de oro. ¡Sí, claro! ¿Quiénes son? Chicos, si les gustó nuestro pastel, presionen me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Y voy a cortar un trozo más para mí. ¡Adiós! ¡Corta un pedazo más para mí también! ¡Presionen el botón de la campana, chicos! ¡Tenemos un montón de nuevos videos por delante! ¡Ay, bueno, bueno! ¡Veamos lo que tenemos por aquí! ¡Muy bien! Hmm... ¡Oye, Sue! ¡Yo sé que tú una manualidad puedes hacer y que puede florecer! Hola, ¿qué tal, Sam? ¿Cómo estás? Cansada yo estoy y hambrienta más. No podré hacer ni una cosa aquí, aunque cocinar es bueno y me hace reír. ¡Alegremos el día y hornemos un pastel de sandía! Eh... ¿Lo estás diciendo en serio? ¿Por qué no? El sabor de la sandía es mi favorito y los pasteles son los tuyos. Y a cocinar te voy a ayudar. ¡Ya sea vecina, Laida! ¡La cocina! ¡Yo! Hola, chicos. Como habrán adivinado por nuestra pequeña batalla de rap, hoy vamos a hacer un pastel de sandía muy bonito. Mmm... Se me hace agua la boca solo de pensarlo. ¡Bonjour, mis queridos amigos! Y como siempre, vamos a empezar con la masa. ¡Así es! Tenemos que añadir la levadura en polvo y la sal a la harina y mezclar todo muy bien. Sammy, este será tu trabajo. ¡Estoy en ello! Mientras tanto, haremos otra mezcla. Tomemos esta cantidad de mantequilla a temperatura ambiente. Agreguemos media taza de aceite vegetal. Bien. Dos tazas de azúcar. Una. Y dos. Ya está. Y esta mágica gelatina con sabor a sandía. ¡Ah! ¡Huele a verano! Chicos, cuando usen electrodomésticos, es mejor que pidan ayuda a un adulto. Ahora tenemos que añadir tres huevos a esta mezcla, uno por uno. Chicos, si les gusta la cocina tanto como a nosotros, hay un montón de videos sobre esto en nuestro canal. Suscríbanse y presionen el botón de la campana para no perderse las deliciosas recetas que están por venir. Aquí viene el tercer huevo. Sigan mezclando. ¡Ah! Fíjense en la consistencia. ¡Ah! ¡Qué olor! ¡Ay, Sue! ¿Esto es tuyo? Sí. Es mi extracto de vainilla favorito. Vamos a mezclar todo esto muy bien de nuevo. ¿Sandía y vainilla? ¡Interesante! Ahora mezclaremos nuestros ingredientes secos con la masa. Muy bien. Tenemos que hacerlo gradualmente para evitar cualquier grumo. Chicos, denle un like a SuperMezclar. Añadí 350 mililitros de suero de leche aquí. Pero no me gusta mucho el tono de esta masa. Así está mejor. ¿Qué dirías de esto, Susy? ¡Ah! ¡Eso es lo que necesitamos, Sammy! ¡Rojo! ¡Bien hecho! Añadamos unas gotas de colorante para alimentos por aquí y luego los mezclamos muy bien. Ahora hay que añadir un poco de rosa para que se vea más natural. Así es suficiente. Chicos, van a tener que añadir colorante de alimentos rojo, rosa y burdeos para conseguir el tono perfecto de sandía. ¡Guau! Realmente me gusta cómo quedó este. ¿Qué les parece, chicos? Entonces presionen like. Muy bien. Vamos a tener cuatro capas de pastel. Así que tenemos que dividir nuestra masa en cuatro partes iguales. Un consejo rápido del Chef Samuel. Rociar el molde con spray antiadherente. ¡Excelente! Ahora nada se pegará al molde. Aquí viene nuestro primer futuro pastel. ¡Guau! ¡Es increíble! Un poco más... ¡Guau! ¡Maravilloso! Podría ver esto todo el día. ¿Qué estás haciendo? Semillas de sandía, por supuesto. Ahora vamos a hornearlo durante unos 30 minutos a 180 grados Celsius. Chicos, mientras esperamos, aquí tienen algunos datos increíbles sobre las sandías. ¿Sabían que la sandía es una fruta y una verdura a la vez? Crecen como las frutas de las flores, pero son de la misma familia que los pepinos y calabazas. Aquí hay otra. El 3 de agosto es el Día Nacional de la Sandía. Además, la sandía es la hortaliza oficial del estado de Oklahoma. Las sandías pueden ser diferentes, con y sin semillas. Enormes y realmente pequeñas. En total, hay unas 1.200 variedades de sandía. Creo que hoy añadiremos un tipo más a la lista. ¡Ay, Sammy! ¿Sabes lo que realmente me gustaría probar? ¡Una sandía rectangular! ¡Ah, eso es! Los agricultores japoneses las cultivan. Me gustaría probarlas también. ¡Ay, es el horno! ¡Por Samurundango! ¡Terminaremos de hacer nuestro pastel muy pronto! Chicos, nuestros pasteles están listos. Y mientras se enfriaban, preparamos el glaseado. Aquí he combinado las claras de huevo, el azúcar en polvo, la sal, la mantequilla y la vainilla. ¡Entonces es una crema de mantequilla estándar! ¡Ya entendimos! ¡Pero cómo va a hacer que nuestro pastel parezca una sandía! ¡Dame un segundo y lo verás! ¡Genial! Dividimos nuestro glaseado en dos partes iguales. Una de ellas la pondremos aparte y la otra la vamos a colorear. Es importante que la crema de mantequilla quede tan brillante como los pasteles. Hay que añadir todos los colores necesarios hasta conseguir el tono perfecto. ¡Vamos, Zoom! ¡Vamos a empezar a construir nuestro pastel! ¡Muy bien! Chicos, probablemente deberían usar un plato giratorio para pasteles para esparcir el glaseado uniformemente alrededor del pastel. Pero primero, tenemos que cubrir los pasteles con nuestra hermosa y sabrosa crema de mantequilla rojiza. ¡Aquí vamos! ¡Ay! Todo este proceso es un poco meditativo. Es como... colorear. No hay que olvidar que los cuatro pasteles deben tener la misma cantidad de crema de mantequilla. ¿Estoy bien, Susy? ¡Claro que sí! Ahora hay que esparcir esas mini chispas de chocolate sobre el glaseado. ¡Así está bien! Y hay que colocar el segundo pastel. ¡Ya está! ¡Impresionante! ¡Susy! ¿Puedo, por favor, hacer el resto de las capas? ¡Por supuesto! Pero deja la capa superior del pastel sin glaseado por ahora. ¡Ya terminé, Sue! ¡Veamos! ¡Ajá! ¡Perfecto, Sammy! Ahora, chicos, observen bien. Esta es la razón por la que un plato giratorio para pasteles es un poco necesario para esta manualidad. Así como la manga pastelera, por cierto. Vamos a continuar. ¡Sue! ¡Está quedando increíble! Ay, chicos, sean muy cuidadosos y estén atentos. La parte roja de nuestro pastel no se debe asomar a través de la crema. Y... ¡Listo! Tenemos que asegurarnos de que el glaseado es lo suficientemente firme. Vamos a ponerlo en la nevera durante 30 minutos. ¡Muy bien, chicos! ¡Está todo listo! El glaseado está firme. Ahora podemos continuar con la parte superior. Vamos a aplicar un poco de glaseado de color en la parte superior del pastel. ¡Así! Y ahora lo extenderemos uniformemente por toda la parte superior. ¡Sue! Creo que esto es tuyo. ¡Ah! Eso es justo lo que necesito. ¡Gracias! De nada. ¡Sí! ¡Finalmente puedo tener un bocado! ¡Uy! ¡Espera, Sammy! ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¡La última parte por hoy son las rayas de la sandía! ¡Chicos! ¡Hay que ponerse los guantes de goma si no quieren asustar a la gente con los dedos verdes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Como si te estuvieras convirtiendo en Hulk! ¡Braaa! ¡Braaa! Usaremos una esponja natural para aplicar los colores en el pastel de esta manera. ¡Braaa! Miren muy bien por ahora. Vamos a empezar con las rayas verdes. Lo haremos así. Si ven que el color rosa se asoma un poco, no se preocupen. El verde lo cubrirá. Chicos, pueden pedir a un adulto que les ayude en esta fase. Hacer esto juntos será divertido. Tienes razón, Sammy. Tan pronto como hayan terminado con el color verde, utilicen otra esponja para el amarillo. Creo que está bien decir que no parece exactamente una sandía. Espera, Sammy. ¿Por qué eres siempre tan impaciente? Dale un poco de más tiempo y... ¡Mira esto! ¿Y bien? ¿Qué opinas ahora, Sammy? ¡Wow! ¡Ahora sí que estamos hablando! Estamos casi en la línea de meta, chicos. Vamos a usar algo de magia. Vamos a usar algo de magia. Vamos a usar algo de magia. ¡Qué bien! Y aquí vamos. Chicos, tengan cuidado con el cuchillo. Sammy tiene razón. Será mejor que pidan ayuda a un adulto. ¡Hop! Muy bien. Con cuidado. ¡Wow! Impresionante. Sammy, esta es una pieza para ti. ¡Ay! ¡Por fin puedo probarlo! ¡Esto es increíble, chicos! Chicos, realmente espero que les haya gustado este video. Apóyennos presionando like. Y definitivamente traten de hacer este pastel en casa. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Cóbranse! ¡Va a explotar! ¡Hace mucho calor! Esto te va a salvar de este calor. ¡Una sandía fría! ¿Qué? ¿Sólo una sandía? No. Una sandía no va a ayudar. Y pronto habrá solo un charco en lugar de esa... Oye, dramático. ¿Sabes cuántas golosinas refrescantes puedes hacer con una sandía? No. Entonces te lo mostraré. ¡Hola, chicos! Una vez más, es la hora de la sandía. Tengan mucho cuidado con el cuchillo. Pídanle a un adulto que los ayude. En primer lugar, hay que cortar la sandía por la mitad. ¡Ay, qué rico huele! ¡Sandía! ¡Estoy listo para observar! Observador, ¿no vas a ayudarme? ¡Hace demasiado calor! Ah, ya veo. Creo que estas maravillosas bolas de sandía van a refrescarte rápidamente. ¡Vamos a averiguarlo! ¡Sam, espera! Primero tenemos que hacer el componente estético de este plato. ¿Este qué? ¡Y te haces llamar un gran decorador! Haremos una hermosa canasta con la corteza. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Lo apruebo! Nuestra cesta de sandía estará decorada con estos bonitos cortes en B. Tengan mucho cuidado, chicos. Pídanle a un adulto que los ayude con este paso. Chicos, estoy seguro de que a todos les gustan las sandías. Presionen me gusta para confirmar mi teoría. ¡Listo! Es hora de llenarla con bolas de sandía. ¡Y ahora me la puedo comer! ¿Cuál puedo tomar? ¡Esta! ¡Sí! ¡Deliciosa! Adelante, disfrútala. Y yo empezaré la próxima manualidad. Bien. ¡Ajá! ¡Ya veo! ¿Qué está estudiando, señor detective? Mi método deductivo me dice que vas a hacer helado. No exactamente. Serán paletas heladas de sandía. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, en realidad, sí. Los ingredientes para el helado y para el... ¡Ay, Sue! Yo estoy bromeando y tú a punto de dar una cátedra sobre helados. ¡Y con este calor! ¡Ay, qué horror! Haremos paletas de sandía y te enfriarán aún más. Así. Muy fácil. ¿Y ahora tenemos que esperar? ¿Qué? ¿Seis largas horas? Claro. La congelación lleva tiempo. Listo. Vamos a sacarla con cuidado. ¡Guau! ¡Es la paleta helada de sandía más bonita del mundo! Suscríbanse a nuestro canal si quieren ver aún más de esta hermosa comida. Mmm, deliciosa y tan refrescante. Estoy tan fresco que yo haré la próxima sorpresa. ¡Te voy a contar un secreto! ¡Sé cómo hacer paletas de sandía sin congelarlas! ¿Ah, sí? ¡Qué interesante! ¿Qué tengo que hacer? Corta la sandía sobre las líneas que dibujé. De acuerdo. Corto así. ¿Cómo se llama tu método? Erizo de sandía. ¡Qué buen nombre! Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es tomar los pinchos y meterlos en la sandía. Intenta hacerlo simétricamente. Está bien. Haré lo mejor que pueda. ¿Está saliendo bien? Sí, sí. Eres una asistente maravillosa, Sus. Gracias, Sammy. Ahora tienes que volver a equiparte con un cuchillo y cortar la sandía entre los pinchos. ¿Así? ¡Sí, sí! ¡No te detengas! ¿Y? Y eso es todo. ¡Sácala con el pincho! Muy bien. Tendrás una paleta de sandía. ¡Oh, wow! ¡Qué increíble! Susi, no tenía ni idea de que puedes hacer tantas cosas deliciosas con una sandía. ¿Ya te refrescaste? Sí, absolutamente. Pues hora de los experimentos. Eh, ¿dónde conseguiste otra sandía? La escondí. Samantha y yo queríamos probar el experimento con bandas elásticas. ¿Cuántas podemos poner en la sandía antes de que explote? ¡Entonces te daré las bandas elásticas! ¡Piu! ¡Entonces ven! ¡Es mejor hacerlo afuera! ¡Experimento de sandía! ¡Comenzamos! Recuerden hacer todos los experimentos bajo la supervisión de un adulto. ¡Cóbranse! ¡Va a explotar! ¡Todavía no, Sammy! ¡Va a explotar! 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 Incluso si no tienen ganas de nada, estoy seguro de que tienen ganas de sandía en este momento. Presionen Me Gusta y escriban en los comentarios qué sandías les gustaron más. Y si presionan el botón de la campana, no se perderán ningún video nuevo de nuestro canal. ¡Adiós! Los dulces son malos. Debe ser una broma. Oye, tengo un regalo para ti. ¿Es maquillaje o caramelos o una pintura? ¡No! ¡Tienen que ser dulces! ¡Rápido! ¡Tengo que abrirlo! ¡Gracias! ¿Esto es un libro de cocina? ¿Para qué lo necesito? Por favor, obviamente, porque no sabes cocinar. ¡Eso ya lo veremos! ¡Te reto a una batalla de cocina! ¡Reto aceptado! Muy bien, Stacy no vino. Eso significa que ya gané. ¡A celebrar! ¡Hasta crees! En realidad, a diferencia de otras personas, ya compré lo necesario. Ahora vamos a elegir qué cocinar. Déjame ver. ¡Ah! ¡Sí, funcionó! Eres tan mala. Pero de todos modos, voy a ganar esto. Hoy vamos a hacer pizza. ¡Mmm, qué rico! Oye, es imposible. ¿Cómo puedes hacer pizza con esto? Se puede cocinar cualquier cosa con caramelo. Admites tu derrota. ¡Para nada! ¡Ya verás! Oye, tirar cosas es una mala jugada. Será mejor que eches un vistazo. Te voy a enseñar a hacer masa de eclair. ¡Ya casi está! Oye, camarógrafo, ¿has visto a nuestro Sam? Él nos podría ayudar. Sam está en una convención de blogueros slime. Algo se nos ocurrirá. ¿Dónde está Sue? ¿Podría ser nuestra juez? ¡Ay, eres repugnante! Sue, ¿podría ser la juez? No me voy a comer tu pizza rara. Oigan, ¿vamos a cocinar de verdad? Solo están comiendo. Hay que hacer algo, chicas. ¡Ah, ya sé! Necesito derretir el malvavisco para la salsa de la pizza. ¿Y esa secadora de pelo me ayudará? Se volvieron aún más sabrosos. Borristas, a cuadro ahora. ¡Vamos! ¿Por qué están aquí? Este lugar se está llenando. Muy bien, deberían ver la masa que hice. Y tengo la salsa de pizza perfecta. ¡Mira! Al menos terminaré primero. ¡Con esta guaflera! Prepárense para saborear la mejor pizza. ¡Que venga mi ayudante! ¡Ah, aquí está! ¡Qué quisquillosa! ¡Ay, no! Necesito apresurarme. Exprimamos esta mantequilla. ¡Pruébame! Nunca me alcanzarás porque mi pizza está casi lista. Estos waffles son la especialidad del chef. Ahora mi asistente me ayudará a conseguir el siguiente ingrediente. ¡Uh! ¡Wow! ¡Es chocolate! Podemos seguir cocinando. ¡Mira mis nuevos ingredientes! ¡Se dan celos! Mi muñeca y yo podemos hacerlo mejor. Están perdiendo tiempo. Yo tengo una hamburguesa de chocolate en camino. ¡Ay, no! ¡Qué clase de pizza es esa! ¡Ayuda! Démonos prisa. No voy a rendirme. ¡Oye! Sam me enseñó un gran truco. Y no puedes evitar que lo intente. La masa está lista. Ahora a extenderla. Yo también conozco algunos trucos. Disculpe. Voy a tomar esto. Gracias. ¡Qué maravilloso desastre tengo aquí! ¿Quién quiere probar? Ni hablar. Estoy haciendo de mi masa un spa relajante. Va a ser suave y blanda. El ketchup es imprescindible para la pizza. Usaremos su gemela. Mermelada de fresa. ¡Ay, no! Necesito acelerar. La salsa de pizza dulce es mucho mejor. ¡Ay, ni siquiera necesito esforzarme para vencerte! ¡Ah! Oye, ¿qué tienes en la oreja? ¡Ah! ¡Ups! ¿Fue demasiado? ¡Ay, vamos! Es una gomita. El ingrediente perfecto para una pizza dulce. ¿Estás tratando de sacarme del juego? No es justo. Como sea, estoy a punto de hacer la capa perfecta de queso de malvavisco. Y usaré la plancha. Tramposa. Yo también necesito queso, pero lo voy a hacer con crema y colorante para alimentos. ¡Guau! ¡Es el paraíso del queso! Vamos a untarlo todo en los waffles. El lugar de la carne va justo en el centro. ¿Ya terminaste? Entonces es hora de mi ingrediente secreto. ¡Mira! ¡Qué cobertura tan increíble! ¿Qué? ¿Cuándo aprendiste a cocinar así? Tengo mi condimento secreto. ¡Tengo mi condimento secreto! Quiero ver. Yo también quiero saber el secreto. ¡Mengoni me hace otra vez! ¡Oye! ¡Es mío! ¡Basta! Creo que estamos listas. Jueces, ¿podrían venir, por favor. Necesito ir al baño ahora. Esto no pinta bien. ¡Ay, no! ¡Por favor, vuelvan! ¿Quién ganó? Nancy, ¿vas a pedir clemencia? ¡Estoy segura de que gané! ¡Ay, sí! ¡Ya quisieras! ¡Aún no hemos terminado! ¡Pasamos a la segunda ronda! ¡Un momento! Esta vez veremos de quién es la comida más bonita. ¡Espera! ¿Es arcilla? ¡Oh, qué asco, qué asco! Oye, dije comida bonita, no sabrosa. Pido elegir la comida. Estamos haciendo hamburguesas. Así que... ¿Qué vas a hacer? Bien, reto aceptado. Mira qué bien puedo cortar verduras con esta espátula. ¡Ah, sí! Ahora necesito rodajas de tomate. ¿Qué es esto? ¿Un bicho? ¡Que alguien me ayude! ¡Oye, hace una hamburguesa perfecta! ¡Ay, llévatelo de aquí! ¡Ay, por favor! Será mejor que revises tu libro de recetas. ¡Ay, no! ¡Oh, mi pobre bollo! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ay, vamos! Es solo masa. Entonces calentaré tu bollo. ¿Qué estás haciendo? ¡Lo arruinaste! ¡Ay, no! ¡Mi queso! Espera, le daré la vuelta. Decidí hacer una hamburguesa vegana. Es más sana y más sabrosa. ¡Ay, por favor! ¡No puedes decir eso en serio! Parece que tu hamburguesa está afuera. Entonces el trofeo es mío. De ninguna manera. Ambos estamos bien. En fin, ya casi termino. ¡Ups! Significa que aún tengo posibilidades de ganar. Mira esto. Espera. ¿Qué es esto? Devuélvemela, mi mermelada. ¿Así que no estabas escondiendo dulces aquí? Lo sabía. ¿Tienes que ser sabelotodo todo el tiempo? ¿Cómo vas a manejar este cambio de imagen? ¡Oye, me gusta! ¡Basta! No la toques. Seguro que la vas a estropear. Cómete tu propia hamburguesa. ¡Ay, mi pobre bebé! ¿Puedes recuperar tu ensalada? ¡Ah, sí! Ahora necesito rodajas de tomate. Yo también necesito una rodaja de tomate. Será mejor que siga su ejemplo. Aquí viene una naranja. Compañeros, ¿probarían esta receta? ¡Por fin! Creo que la torre de hamburguesas está aguantando muy bien. Y las empanadillas de arcilla son increíbles. Ya casi terminamos. Y la carne va encima. ¡Ya terminé! Queda un último paso. ¿De verdad? ¿Ese es tu nuevo truco? Así es. Ahora, mi hamburguesa es de verdad. ¡Oye, dámela! Mmm, es muy buena. Muy bien, juguemos limpio. Siempre tengo un plan B. ¡Oye, cuántas hamburguesas tienes! ¿Cómo se te ocurrió esta cosa? Déjame explicártelo científicamente. Bueno, pues, esto es una naranja, una dulce. Así podemos obtener un gran ejemplo de... ¿Te dormiste? ¡Despierta, ya es hora de la votación! Aquí viene el curado. ¡Adelante! No hay necesidad de comer nada esta vez. ¡Qué creativa! Se ve increíble y malo al mismo tiempo. Y esta es mi favorita. ¡Tenemos una ganadora! ¡Aquí tienes tu trofeo! ¡Oh, guau! ¡Por fin! ¡Gané! ¡Te dije que soy mejor cocinera! ¡Esta es la mejor cocina del mundo! ¿Cuándo dejarás de presumir? ¡Ay, vamos! Toma, hice esto solo para ti. ¡Mmm! Sabe muy bien. ¡Ups! Creo que usé demasiado colorante de alimentos. ¡Ay, mi pelo! ¡Aaah! Ya que es mi culpa. Nancy, puedes quedarte con mi pelo. Si estás aburrida, es hora de organizar una gran fiesta. Hola, voy a hacer una gran fiesta en la noche. Todos están invitados. En primer lugar, llama a tu mejor amiga. Ninguna fiesta puede prescindir de ella. Y no te olvides de los vecinos. Cuanto más amigos, mejor. Pero espera un segundo. ¿Qué pasa con Sammy? Hola, Sam. Te invito a mi fiesta esta noche. ¡Ah, gracias por la invitación! ¡Ya voy en camino! ¡Nos vemos! Ahora, a cocinar. Pero a veces puede ser todo un reto. Esperemos que Maeve haya aprendido a hacerlo. Todos recordamos la última vez. En ese entonces, todo el mundo decía no a sus obras maestras. Hasta las cucarachas huyeron enseguida. ¡Socorro! ¡Auxilio es venenoso! Fue un fracaso épico absoluto. Esta vez, Maeve no cometerá ese tipo de errores. Esperen, ¿qué? Parece que... ¿Qué es eso? ¡Ay, casi acierta! Deje los utensilios. No ponga las manos en el fuego. Esto es terrible. Deshágase de eso de una vez por todas. Vamos a intentarlo de nuevo. Supongo que este filete está listo. Estilo carbón. Mejor lo tiramos rápido, porque se ve un poco espeluznante. Quizás el mejor amigo de Maeve, Sammy, podría ayudar un poco aquí. He aquí una idea para una limonada creativa e inusual. Se ve refrescante. Genial. Lo único que necesitamos es una sandía. Si no hay una en casa, Maeve puede crearla fácilmente. Pero tengan cuidado. No repitan este truco por su cuenta. También tenemos que mejorar un poco la forma. Ahora vamos a lavar bien nuestra sandía. Maeve decidió utilizar todo lo que encontró en casa. ¡Todo listo! Maeve hizo un trabajo excelente. ¡Suscríbete! Por fin la sandía está fresca y limpia. ¿Qué vas a hacer? ¡Dímelo, humano! ¡Qué rico! ¡Ya se la comió! Unta en tempie rápido y estamos listos para continuar. Ahora necesitamos un talado. Pídenle a un adulto que haga una pequeña abertura en la lateral de la sandía. ¡Ah! Tenemos que consultar con Sammy qué hacer a continuación. ¡Ah! ¡Hola, Maeve! Sí, tienes que poner un grifo dentro de la abertura que hiciste. ¿Sammy, lo sacaste de tu baño? ¡Ah! ¡Claro que no! ¡Nunca podría ser tal cosa! ¡Digamos que te creemos! Ahora insertamos el grifo correctamente así. Y así es como se consigue jugo fresco de sandía. Bien, ahora a probar nuestra limonada de fiesta súper fresca. ¡Hola, amigos! Estoy aquí para ayudarlos en todo. ¡Ay! Alguien llegó demasiado pronto. ¡Qué tiemblen mis quesos! ¡Qué desastre! Bueno, tú ve a refrescarte y yo me ocupo del resto. Y también voy a preparar los pasteles de la fiesta mientras estoy limpiando por ahí. ¿Sammy, está seguro de que Maeve puede hacerlo? Algo parece ir más. Sí, lo veíamos venir. Para no derramar la masa, hay que utilizar este nuevo truco. Ahora la masa es totalmente segura. ¡Nuestro truco con el plato maravilla para la batidora se sacó un 10! Y las deliciosas magdalenas están listas. Mmm, se ven perfectas. ¡Ay! ¡Ya terminé de limpiar! ¡Esto es agotador! Tenemos que darle las gracias a Sammy. ¿Saben qué? Le gusta el helado. Intentemos prepararlo con la receta más fácil del mundo. En primer lugar, trituraremos las galletas directamente en el paquete. Pero tengan cuidado, no destruyan todo a su alrededor. Ahora viene la leche. Hay que vertirla directamente en las bolsitas. Oye, espera, no te bebas todo. Deja algo para Sam. Añadiremos palitos de paleta helada. Y utilizamos aire realmente frío. Oigan, ¿quién dejó la nevera abierta? ¡Me estoy congelando! El helado estará listo en un santiamén. ¡Qué velocidad! Vamos a probarlo. Parece que el sabor es impresionante. ¡Santos Oreos! ¡Qué vida! Para el siguiente plato, Maeve va a necesitar un equipo especial. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Sí, ahí están. Exacto. Así, te ves increíble. Sí, cortar una cebolla no es la tarea más agradable. ¿Funcionó? No, ni siquiera los divertidos videos de Sam ayudan a evitar las lágrimas. ¿Hay otra manera? ¡Oye, Maeve! ¡Atrapa! Mantén el pan en tu boca y así no vas a llorar. Es el mejor truco del tibidabo. Deberíamos confiar en Sammy. Veamos. ¡Funciona! ¡La cebolla ya no molesta a Maeve! ¡Este es mi mejor truco! Sammy, también necesitas pan para detener las lágrimas. ¡Ah! Esto está mucho mejor. ¡Gracias! Sam conoce los mejores trucos del mundo. Y seguimos adelante. Ya casi llegamos. ¿Tienes nachos? ¡Oh! Los mejores amigos de Maeve llegarán en cualquier momento. Tiene que preparar la salsa. Solo le llevará unos cinco minutos. Hay que introducir todos los ingredientes en una bolsa con cierre. Y lo siguiente, bueno, ya saben. ¡Señorita! Esto está totalmente mal. Déjeme enseñarle cómo se hace. ¡Ah! Y esto es a lo que yo llamo mole de guacamole. La salsa está lista. Ahora vamos a hacer un corte en la esquina de la bolsa. Y exprimes el guacamole con cuidado. Los aperitivos están servidos. Pero primero hay que probar todo, ¿no? Parece que la salsa quedó increíble. Sammy, eres el mejor chef del mundo. Ah, llegaron los invitados. Pero aún no tenemos suficiente comida. Comemos una tortilla para la quesadilla y vamos a dividirla en cuatro partes. Una parte es para la lechuga, otra para los tomates y la cebolla, la tercera es para el ketchup y la última es para el queso. Ahora vamos a doblarla así para obtener un sobre comestible. También puedes compartirla con un amigo. Un almuerzo delicioso y sin manchas de salsa en la cara. ¡Qué buen truco de cocina! ¡Ups! ¡Ay, ¿por qué eso sigue pasando siempre? No estés triste. Prepárate otro plato. El dispensador de jabón tiene una boquilla muy práctica. Ahora, ella ya sabe cómo resolver el problema del ketchup. ¡Por fin! Retira el cabezal del dispensador y sustituyelo por un embudo. Toma el ketchup y viértelo en el dispensador. ¡Así de fácil! Ya no necesitamos el embudo. Pongamos la parte superior en su lugar. ¡Listo! Oye, amiga, tu comida está lista. ¡Buen provecho! Y aquí tienes tu ketchup favorito. ¡Oh, wow! ¡Esto es genial! ¡Funciona de verdad! Ya no es necesario agitar la botella. ¡Esto es exactamente lo que necesitaba! ¡Me encanta este truco de cocina! ¡Es increíble! Muy bien. ¡Ahora a comer! El siguiente truco es para una fiesta de gelatina. Basta con aplicar un poco de aceite en un pop-it y añadirle chispas dulces encima. Gomitas de colores que se derriten en un santiamén. Ahora, rellena el pop-it con gelatina y mételo en la nevera para que repose un rato. ¡Voilá! Ahora tienes un aperitivo colorido y definitivamente delicioso. ¡Qué calor hace hoy! Los refrescos fríos son perfectos. ¿Quieres sorprender a tus amigos? ¡Haz paletas de refresco! Suena divertido, ¿verdad? Pues entonces, sigue mi ejemplo. Toma un tazón y vierte en él una botella de tu refresco favorito. Ahora, añadiremos un poco de colorante para alimentos verde brillante y lo mezclamos todo bien. Y aquí viene la grenetina. Una bolsita es suficiente para este tipo de tazón. A continuación, mezclamos muy bien otra vez. ¡Qué impresionante! ¡Es hora de hacer nuestras paletas! Tomamos un molde de silicona y añadimos nuestra mezcla en la parte inferior. Luego lo cerramos con la tapa, así. Añadimos la gelatina con una jeringa a través de las aberturas de la parte superior. La dejamos enfriar y solo nos queda un paso. Ponemos los caramelos en las brochetas y ya están listas las paletas de refresco más hermosas. ¡Buen provecho! Parece que esta amiga encontró una nueva receta increíble. Toma un par de galletas, ponlas en una taza y añade un poco de leche. A continuación, ablándalas hasta obtener algo parecido a una masa. Mete todo en el microondas y hornealo hasta que esté listo. La masa dentro de la taza debe ser aproximadamente el doble de grande. ¡Así! Vamos a añadir un poco de azúcar glas y preciosas chispas de colores. Un cupcake dulce, delicioso y tan fácil de hacer está listo. Prueba esta receta. ¡Te encantará! ¡Pues detalles! ¡Suscríbete al canal!